Gracias a todos por venir Como creo que todos saben, esta plática es parte de la serie de Murigae son pláticas que pretenden compartirles a todo el mundo en realidad pero en particular a cualquier estudiante, a cualquier semestre de la licenciatura en física temas de altas energías y gravitación, temas teóricos, para que se entere hay cosas en el menú y les voy a decir que les hablo, escucho de estas cosas y seguir trabajando en ellas eventualmente son pláticas semi-vulgativas, como ya le dieron una cosa importante que digo en principio propiciamos siempre que estas pláticas sean realmente muy informales estemos en la intimidad de interactuar por lo contrario, queremos propiciar que hagamos preguntas entonces, por favor, si tienen preguntas, tenemos tiempo de sobra para eso lo programamos a ser bloque de dos horas entonces, sobre la marcha vayan preguntándonos esperen al final, pregunten lo que está platicando y también al final de todo tenemos tiempo para más preguntas entonces, por favor, no sean tímidos o tímidas siempre les falta como que una persona salida y luego ya dos se sueltan así que sea la persona valiente para poner el ejemplo bueno, pues eso, ahora, hoy en particular tenemos el gusto de tener con nosotros acá al doctor Ángel Sánchez, que es investigador aquí profesor aquí en el departamento de física de la facultad de ciencias como muchos de ustedes lo conocen, es muy querido aquí y les cuento rápidamente su trayectoria para que lo busquen Ángel es producto orgullosamente 100% de la UNAM entonces, estudió su licenciatura aquí en la facultad de ciencias como muchos de ustedes y luego hizo maestría y doctorado acá al lado en el Instituto de Ciencias Nucleares trabajó en temas de campos física de partículas después, terminó su doctorado en 2007 y después fue por dos años a hacer un trabajo como investigador postdoctoral en Morelia, en el Instituto de Ciencias Nucleares también siguiendo la misma línea de temas de física de partículas ahorita les explico un poco más luego estuvo un segundo curso por cuatro años en la Universidad de Ciencias del Paso y finalmente, pues ya tuvimos el gusto de recibirla acá de vuelta a partir de 2013, de finales de 2013 está el día de fijo como profesor acá en la facultad de ciencias y les cuento también su área de especialidad como el fijo siempre ha sido este, teoría de práctica de carros que es el más básico que es el problema de partículas partículas es el tema del que podemos hablar a mí porque es experto en ello y más específicamente se ha dedicado a estudiar qué pasa cuando las partículas están en un entorno extremo como por ejemplo, capos magnéticos intensos o temperaturas altas entonces eso es un tema que le ha sacado mucho provecho tanto del lado de física de partículas el modelo está de demás relación con la fuerza fuerte en particular además, algunas incursiones en temas de cosmología como inflación también en esos temas así que todo eso lo pueden preguntar y más y también, y ahí es más de las artistas todavía que la mayoría de nosotros porque tiene también otros intereses resulta que el lenguaje hipercuántica de campos se puede utilizar más allá del tema de la física de partículas más allá del área de las energías en materia condensada entonces también ha visto algunas cosas de grafeno en temas similares entonces, bueno, como ven tenemos mucha suerte de tenerlo aquí hoy para contarnos sobre el universo de partículas del modelo está de así que decidamos los comentarios pues gracias a todos por venir y gracias Alberto por la introducción bueno, yo ya les voy a hablar de las partículas en eso me especializo el universo de partículas bueno, nosotros ahorita en este lugar estoy emitiendo sonidos de mi boca de mi garganta están vibrando mis cuerdas vocales y están saliendo ondas que perturban el que se van propagando sobre el aire y en principio llegan hacia ustedes y interactúan con ustedes ustedes tienen receptores en los oídos y esos receptores vibran y básicamente comunican información hacia adentro en general yo como partícula estoy interactuando con ustedes como partículas como individuos únicos que son indivisibles en principio si se dividen pues ya fue entonces igual yo si me divido pues ya dejo de ser yo entonces ese es básicamente el concepto de partícula como un objeto indivisible y hay interacciones entre las partículas entonces hay más partículas en y esta interacción que estoy haciendo con ustedes ahorita es a través de la emisión de sonidos en la naturaleza hay en general cuatro interacciones fundamentales que se reconocen esas cuatro interacciones fundamentales que se reconocen son las interacciones electromagnéticas en la interacción electromagnética resulta ser que una partícula con una cierta característica física una propiedad física llamada carga interactúa con otra partícula con la misma característica física o distinta y estas dos interactúan a través de la mediación de un fotón ambas se comunican a través del intercambio de ondas electromagnéticas o fotones ¿sale? no es el único tipo de interacción que se observa también existe la interacción gravitacional la interacción gravitacional pues básicamente yo estoy interactuando con la con la mazota de la tierra y en principio mi masa está interactuando con la masa de ustedes aunque de menor intensidad la que domina aquí es básicamente la masa de la tierra y la masa de la tierra lo que hace es crear como un campo gravitacional alrededor de ella y este campo gravitacional es el que me está comunicando la presencia de ella en realidad me está emitiendo su información a través de mandando bueno me está mandando un jalón gravitacional ¿no? a nivel de partículas se especula que bueno no se especula se debería debería de estar ahí es el gravitón ¿no? esa sería como la parte la partícula que está mediando mi masa con la masa de la tierra ¿no? y con la masa de ustedes ¿no? existe otra interacción fundamental en la naturaleza esta se conoce como la interacción débil interacción nuclear débil esta interacción nuclear débil básicamente está presente en los en los núcleos de los átomos y en esta en este núcleo resulta ser que se ha observado que un núcleo radioactivo en principio no es estable se rompe ¿no? se fisiona esa fisión resulta ser que hay un responsable de esa de esa de esa ruptura y es que aparece un un mediador y el mediador de la interacción es el son los son estos bosones que se reconocen como bosones W más menos y Z0 son bosones masivos y tienen spin de hecho este tiene perdón este tiene spin 1 este también tiene spin 1 y este resulta ser que tiene spin 2 ¿sale? ok entonces son estos cuatro estas tres interacciones hasta ahorita en el caso de la de la interacción débil resulta ser que también hay una carga y esa carga resulta ser que es el isospin débil ¿sale? eso esta 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 carga que se observa de la interacción débil se obtuvo de las de diversas mediciones que se hicieron en los experimentos ahorita les voy a contar un poquito más de eso la otra interacción que aparece en la naturaleza es la interacción nuclear fuerte y ahí en ese caso la primera versión de la fuerza nuclear fuerte se dio cuando básicamente se descubrió el núcleo en el núcleo se dieron cuenta de que existían protones y neutrones ahí interactuando y estos protones y neutrones en principio pues tenían que vencer la fuerza de repulsión eléctrica entonces esta fuerza nuclear fuerte debería ser más fuerte que la fuerza eléctrica para mantener unidos a los a los nucleones en el en el núcleo ¿no? más tarde se dieron cuenta de que esta esta imagen de la fuerza fuerte no era tan fundamental porque se descubrió que el protón en realidad tiene una estructura no es una partícula fundamental como tal sino que está constituida por otras partículas que se le conoce como quarks y cada uno de estos quarks resulta ser que tiene una carga de color ¿sale? y entonces esa carga de color si un quark está aquí y otro quark está acá ellos dos al tener esta carga de color interactúan uno con otro enviándose información a través de de los gluones ¿sí? en todos estos casos resulta ser que hay hay cargas todas estas son cargas y resulta ser que hay mediadores de las interacciones y esos mediadores de las interacciones son los que se conocen como bosones de norma en principio todos ellos diversas observaciones o todas estas estas interacciones se han condensado en una tablita periódica muy chiquita no es la tablita periódica de los químicos es mucho más chiquita y se ha se ha sintetizado toda la física que se que se ha observado en los experimentos en esta pequeña tabla de aquí ¿no? se han observado distintos quarks en realidad se han observado seis todos estos tres de arriba resulta ser que tienen la misma carga eléctrica la carga eléctrica de ellos es fraccionaria es dos tercios de las veces la carga del electrón en el caso de los de abajo que son un poquito más gorditos estos quarks de abajo resulta ser que tienen una carga negativa de menos un tercio carga eléctrica pero todos estos además de tener esa carga eléctrica tienen carga de color es decir estos no solamente interactúan entre ellos se comunican entre ellos no solamente a través de la interacción fuerte intercambiando gluones sino que también interactúan intercambiándose fotones ¿sale? otros quarks otras partículas que son fundamentales en este modelo estándar de las partículas resulta ser que son los leptones los leptones no sienten la fuerza fuerte ellos solamente sienten la fuerza eléctrica ¿por qué? pues porque tienen todos estos es el electrón un pariente del electrón y otro pariente del electrón este mon resulta ser que es mil cien veces cien veces la masa del cien veces bueno es varias veces la masa del electrón ahorita se me escapan los nervios uno por más que haga uno yo nunca he abandonado a los nervios así que disculpen entonces el electrón resulta ser que tiene estos tres parientes y resulta ser que cada uno de ellos tiene asociado un neutrino así como el electrón está el neutrino del electrón también existe el neutrino del mon el neutrino del tau y todos ellos son en principio leptones no sienten la interacción fuerte y aquí están los mediadores de las interacciones todos estos estos dos de aquí son los mediadores de la interacción débil este es de la de la interacción fuerte y este es de la interacción electromagnética y todos estos tienen en común denominador dado que estos y estos no estos y estos y algunos de estos estos dos de hecho tienen masa pues resulta ser que existe una partícula que se estuvo buscando por muchos años se puso de manera teórica pero en el 2012 resulta ser que apareció en los experimentos y es el bosón de Higgs ese bosón de Higgs es particularmente especial porque resulta ser que es el que le va a brindar masa a las partículas ¿no? bueno estas son las la tablita del modelo estándar esto es lo que hasta ahorita se conoce se ha testeado con una con un alto grado de precisión en los experimentos y ha ha sido bastante predictivo muy muy predictivo en todos los en todas las en todas las ¿cómo se llama? en todas las observables que que se que se han que se han medido resulta ser nada más para que tengan una idea de las de las diferencias entre las interacciones imagínense que tienen dos cargas eléctricas en el átomo entonces uno se pregunta bueno ¿por qué? porque ¿cuál es la intensidad de la fuerza eléctrica comparada con otra fuerza? ¿cuál? pues una que conocemos bien es la fuerza gravitacional yo sé que el electrón tiene masa yo sé que tiene carga entonces tiene estas dos cargas que en principio deberían de verse mediante el intercambio de gravitones o mediante el intercambio de fotones ¿no? entonces si tenemos estas dos fuerzas uno se pregunta bueno ¿por qué la fuerza gravitacional ahí no pinta? y cuando nosotros nos hablan de electromagnetismo y todo eso ahí nunca le hacemos caso a la masa del electrón ¿por qué ahí no es relevante? y pues lo resulta ser que no va a ser relevante en la fuerza gravitacional en todo eso porque estas dos fuerzas cuando uno las compara resulta ser que una es uno necesitaría multiplicar la fuerza débil la fuerza perdón gravitacional es 10 a las 52 veces más pequeña que la fuerza eléctrica que hay entre los entre los electrones entonces en principio si tienen masa si se deberían si se ven si se ven pero la interacción entre ellos es 10 a las 52 veces más pequeña que la interacción eléctrica entonces uno dice 10 a las 52 veces pues lo puedo tirar si más pequeña entonces la fuerza gravitacional en todo esto que les voy a contar en realidad no el modelo estándar de hecho es lo que lo que captura captura solamente a las a las a las fuerzas de a los bosones de norma responsables de la interacción débil al bosón de norma asociado a la interacción eléctrica y a los gluones pero aquí no aparece la gravitación la razón de por qué no aparece la gravitación en este modelo estándar es justamente esta de que la fuerza gravitacional es muy pequeña muy muy pequeña comparada con las otras interacciones o con las otras cargas que aparecen en el en este modelo ok entonces la fuerza gravitacional no juega un papel relevante a estas escalas atómicas sin embargo esta es extremadamente fundamental para grandes distancias la fuerza gravitacional domina grandes distancias o aquí la luna siente a la luna o bueno siente a la tierra siente a la luna están a dos millones de kilómetros más o menos entonces esta distancia es enorme a distancias atómicas la interacción se apaga muy rápido pero la fuerza gravitacional es la que se mantiene a estas grandes escalas ok bueno entonces una de las preguntas que uno se hace es bueno de este modelo estándar ¿cómo se construyó? ¿cómo lo hicieron para construirlo? ¿cómo uno le hace para medir cosas pequeñas? entonces uno lo que tal como empecé la charla pues la idea de cómo medir los tamaños de objetos pequeños pues surge justamente mandando señales mandando una sonda que explore que interactúe y después que regrese pero con información de la interacción que hubo de aquel lado ¿no? entonces nosotros por ejemplo emitimos sonido entonces yo con el sonido que estoy emitiendo en principio si quisiera ver el tamaño de este objeto pues le mando un sonido cierro los ojos le mando sonido y el sonido que estoy mandando en principio llega interactúa rebota y en principio me debería de dar alguna información en principio pero en realidad si lo hago yo no podría ver de qué tamaño es él no podría ver el tamaño de este objeto ¿cómo sé que el tamaño ¿cómo puedo yo ahora cómo que le tengo que hacer a este objeto para yo observarlo y ver su tamaño medirlo de manera precisa el tamaño pues lo que está sucediendo aquí es que resulta ser que la lámpara está mandando fotones fotones con una longitud de onda muy muy pequeñita y esa longitud de onda muy muy pequeñita está llegando y está rebotando y entonces yo a la hora de observarlo con los ojos puedo discernir el tamaño exacto del objeto es decir la longitud de onda de la luz o la escala física que trae la luz debe de ser más pequeña que el objeto que yo quiero medir ¿sí? de esa manera yo logro resolver los tamaños de manera precisa ¿sale? entonces esto es básicamente lo que lo que aquí menciono la escala física de la onda que se está lanzando debe ser más pequeña de la longitud característica del objeto en este caso el apuntador ¿no? ok entonces pero si queremos medir objetos cada vez más y más pequeños ¿qué hacemos? bueno pues aquí algunos de ustedes ya lo llevaron seguramente algunos ya lo van a llevar o lo llevarán como físicos resulta ser que en mecánica cuántica y varios experimentos sugirieron eso que las partículas exhiben una dualidad onda partícula ¿no? entonces así como se comportan como objetos como piedritas sin o sea como objetos puntuales sin tamaño también exhiben un comportamiento ondulatorio ¿no? existe este fenómeno de difracción de electrones se pone una rendija y yo creo que lo van a hacer en sus cursos de óptica o ya lo hicieron yo creo entonces el experimento bonito que se hace en óptica o ya lo vieron en IFC es que ponen dos rendijas avientan luz y resulta ser que ven un patrón de difracción ¿no? ponen un cabello y le avientan un láser ven el patrón de difracción ¿no? ahí resulta ser que ven ese patrón de difracción porque las ondas son comparables ¿no? el tamaño de la escala física del objeto que están con el cual están interactuando resulta ser que es del mismo orden de la longitud de onda del láser que están lanzando ¿no? entonces esa forma de medirlo resulta ser que también lo exhiben los electrones ponen dos rendijas y avientan un haz de electrones y resulta ser que se ve ese comportamiento ondulatorio ¿no? entonces la mecánica cuántica nos está diciendo que las partículas tienen una longitud de onda asociada se comportan como ondas y entonces nosotros podemos podemos tener acceso a longitudes de onda o escalas de onda mucho más pequeñas si nosotros incrementamos la energía de los objetos ¿no? de los objetos que lanzamos como sondas para explorar el universo microscópico ¿no? entonces por eso de ahí la física de altas energías por eso nosotros estamos interesados como física como yo físico de partículas pues lo que me interesa es aventar cada vez objetos con más y más energía ¿para qué? pues para tener una resolución más y más pequeña de los objetos que estoy queriendo estudiar ¿no? ok entonces de ahí creo que nuestra área GAE altas energías ok entonces esta idea de aventar cosas con más y más energía resulta ser que se le ocurrió y de hecho es el padre de la física de altas energías a Rutherford a principios de 1900 él instituó la famosa bueno la grandiosa idea de aventar objetos con cierta energía a un cierto blanco ¿no? él utilizó una fuente radioactiva y esta fuente radioactiva tenía aventada partículas alfa y estas partículas alfa chocaban con un blanco de oro y resulta ser que salían dispersadas a varios ángulos ¿no? como físicos este experimento es la base y es lo que se sigue haciendo en la actualidad con aceleradores mucho más complejos pero la idea es la misma a lanzar objetos que choquen con algo y ver cómo salen ¿no? es como yo a lanzar les lanzo ondas de sonido y veo cómo ustedes responden a los sonidos que estoy yo emitiendo ¿no? entonces eso es lo que lo que sucede aquí en este en este experimento entonces aquí se ponen detectores y se va midiendo cómo están saliendo dispersadas las partículas las partículas que se están lanzando y estas salidas pues básicamente a la hora de entrar al interactuar con el blanco de oro resulta ser que captura información de lo que pasó ahí y sale entonces si yo detecto y hago una reconstrucción bueno sí en principio se hace una reconstrucción de todo esto y propongo un modelito y ese modelito le pega entonces yo puedo descubrir cómo es la fuerza que va que está ahí adentro y que es responsable de este patrón que estoy yo observando aquí afuera ¿no? eso es lo que se hace como les comentaba con experimentos mucho más complicado mucho más caros y las partículas en principio también se lanzaron este no es el único experimento la gente se dio cuenta de eso pero también se idearon más dispositivos que revelaron la existencia de partículas en nuestro ambiente de hecho entonces aquí por ejemplo les muestro una foto ya bastante vieja es clásica del Griffiths esta foto y en esta foto lo que se observa cada una de estas es una trayectoria de una partícula cargada ¿cómo? ¿por qué? ¿cómo sabes que es una partícula cargada? pues porque se le pone un campo magnético a las partículas a esta a las regiones donde están pasando las partículas se pone un campo magnético y por fuerza de Lorentz resulta ser que aparece una fuerza que hace que se desvíen y entonces lo que aquí observamos en estos remolinitos es justamente la acción de esa fuerza en principio una partícula cargada si en el vacío iría en línea recta pero si hay un campo magnético ese campo magnético dependiendo del valor de la carga haría que hiciera una vuelta ¿sí? es la fuerza de Lorentz entonces aquí todos estos remolinitos que hay ahí pues básicamente indican la presencia de partículas cargadas ¿sí? y uno puede hacer unos calculitos y ver que el tamaño de la espira tiene información de qué tan masiva es ¿sí? ¿por qué se ve como una espiral que se va haciendo cada vez más pequeña? pues resulta ser que a la hora de ir interactuando esta partícula cargada con el sustrato en donde está dejando su rastro pues va perdiendo energía va cediendo energía entonces eso es lo que por eso se ve ese remolinito que cae hacia hacia el centro ¿no? bueno y la física es bastante bonita aquí o sea como físicos debemos estar como bien preparados en varias áreas pero y usarlas todas de manera conjunta hacia un área común hacia un interés común y aquí por ejemplo hay una combinación como de o sea aquí vemos las trazas y todo eso ¿no? pero el sustrato que está ahí adentro resulta ser que es como una es una emulsión una emulsión puesta en un estado metastable ¿sale? y ese estado metastable lo que se hace es hagan de cuenta que es un sustrato que está a punto de hacerse no sé agua si hagan de cuenta que es un vapor de hecho se le llama cámara de niebla entonces hagan de cuenta que es casi vapor y no es agua pero está en un estado tal que si le hacen así se hacen gotitas de agua ¿no? entonces cuando pasa la partícula cargada por esa región en donde está ese vapor a punto de convertirse en agua eso es lo que lo que sucede esas podríamos pensar que son gotitas de agua que se formaron cuando pasó la carga la carga eléctrica por ahí y resulta ser que la carga eléctrica va tiene un campo eléctrico asociado y ese campo eléctrico va alterando el estado de la de la sustancia y es la que es el responsable de que de que condense el vapor de agua en gotitas de agua ¿no? eso es a grosso modo es la idea entonces ahí uno por ejemplo utiliza termodinámica para tratar de llevar esa sustancia a ese nivel metastable ¿no? ok entonces en estos experimentos se fue inyectando y acrecentando más y más la energía para tratar de ver que había en el núcleo ¿no? para ver si era una partícula fundamental o que hay allá adentro ¿no? entonces resulta ser que en los primeros experimentos de Rutherford él con las energías que lanzaba a estas partículas alfa lo único que podía observar es que la carga eléctrica estaba concentrada en un punto entonces al observar eso dijo ah el protón es una partícula fundamental y así no lo creímos por mucho tiempo pero después la gente curiosa los físicos curiosos dijeron no, no a lo mejor hay algo más hay algo más vamos a ver qué más hay y entonces aventaron cada vez partículas con más y más energía y entonces al aventar partículas con más y más energía ¿qué iba pasando? la longitud de onda se iba haciendo más y más pequeña y entonces la longitud de onda más y más pequeña pasaba lo de aquí entonces ya podíamos ver los detalles de aquí si yo le lanzo sonido no veo los detalles no veo que tiene botones no veo que tiene nada ¿sí? pero si le mando luz con una longitud de onda mucho más pequeña sí puedo ver todos esos detalles entonces eso es lo que pasó acá los físicos hicieron aparatos sincrotrones betatrones y todo eso que básicamente explotaban las propiedades eléctricas de las partículas y la interacción con los campos magnéticos y eléctricos y lo que iban haciendo es acelerarlas acelerarlas de manera sincronizada y estas partículas alcanzaban energías grandes esas energías grandes ¿para qué las queremos? pues para tener una resolución del espacio cada vez más y más pequeño para ver detalles finos finos y entonces a la hora que lo fueron haciendo pues se dieron cuenta de que el protón no tenía una estructura más bien tenía una estructura formada de otras partículas que eran los quarks y al hacer estos experimentos resulta ser que también había una salida de otras partículas ¿no? a la hora de interactuar no solamente salía el electróncito rebotado sino también podría dar origen a otros procesos y esos otros procesos resulta ser que empezaron a salir nuevas partículas de esa región y esas partículas pues se fueron caracterizando ¿no? las partículas que se fueron midiendo por ejemplo son los piones estos son los que se son los mediadores de la interacción nuclear fuerte pero a las distancias grandes nucleares entre comillas grandes del tamaño del núcleo y aparecieron otras partículas que son los caones y el eta ¿no? y aquí están más o menos las masas de cada uno de ellos son aquí en las energías las masas se miden en energías de megaelectronvolts sobre c y por ejemplo esto es típico es del orden de 140 m es la masa de los peones y los caones que son también mesones resulta ser que tienen una masa un poquito mayor a medida que se hicieron estos experimentos pues ya una fabriquita de partículas que suave ya sabemos cómo hacer partículas pues aventamos con más y más energía a las a estos electrones o a estas otras partículas para que exploren el interior del protón y vemos que salen a lo mejor hay más partículas exóticas y a lo mejor las podemos utilizar para algo no sé o simplemente nada más para ver que salen y efectivamente lo hicieron y salieron un chorro chorro y la gente se quedó la cabeza y ahora qué hago con todas esas qué hago y lo que sucedió es que vino un genio Gelman y dijo esto parece ser que tienen un cierto patrón mira esta se parece a esta esta se parece a esta tienen como la carga distribuida de cierta forma ok mira este tiene nada más aparecen estos dos sus masas se parecen mucho no en la en la gráfica anterior esta masa se parecen mucho entre entre ellos se parecen mucho entre estos se parecen mucho la masa esa fue la forma en la que las clasificaron con la masa y esta clasificación en masas les permitió idear una tablita bueno estos que se les conoce como octetes octetes de mesones y estos octetes de mesones pues aparecen como aquí se podría pensar ah mira hay tres y están ordenados en esa forma aquí hay dos curioso y aquí hay otros dos que se parecen son parientes pero tienen a lo mejor menos masa órale curioso y así como aparece este octete de mesones también apareció un octete de de variones variones ¿por qué? pues porque son más pesados y los mesones que están medio pesados en masa esa es la clasificación y la nomenclatura que se utiliza en esta clasificación entonces entonces aquí también se dieron cuenta que adicionales al neutrón y al protón existían otras partículas que se les conoce como se me fue el nombre los cascados estos son los cascada y estos son sigma pero también aparecen en forma de tres y se acomodan bonito estos resulta ser que tienen una masa muy parecida estos también tienen una masa muy parecida pero la masa de estos resulta ser que es más grande que la de estos y es más grande que la de estos pero como que se observa un patrón y este patrón pues dice ah los puedo ordenar así puedo hacer unas reglitas bonitas y esas reglitas bonitas es la de Gelman Nishihima para ordenarlos y obtener la carga eléctrica sospechoso y los físicos decimos hay simetría se ve un patrón bueno ese hexagonito habla de cierta simetría entonces en la física nosotros utilizamos simetrías para muchas cosas para muchas cosas una de las cosas que hablamos en física es de principios de conservación una de las cosas que nos viene que tenemos en nuestro corazón es la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton básicamente nos relaciona la fuerza con el momento el cambio del momentum se debe a que una fuerza está presente pero si esa fuerza no está presente ahí aparece la primera ley de Newton entonces el momentum se va a conservar siempre y cuando bueno un objeto un movimiento va a preservar su movimiento en línea recta en un movimiento rectilíneo uniforme y todo eso entonces se conserva el momento la pregunta es ¿por qué se conserva el momento? ¿qué nos quiere decir? bueno, no hay fuerzas pero ¿qué nos está diciendo de la conservación del momento? pues si se imaginan una partícula moviéndose hacia allá esta partícula pues está ¿qué está haciendo? está explorando el espacio está yendo y recorriendo el espacio y a la hora de ir y recorrer el espacio pues va como colectando información del espacio mismo y esa conservación del momento en realidad se debe a que el espacio es homogéneo ¿sí? entonces la conservación del momento la podemos trasladar a algo a una propiedad del espacio el espacio es homogéneo la energía oh ¿la energía qué? pues si yo observo un sistema físico y ese sistema físico está ahí y veo que pasa el tiempo y sigue ahí y oh qué bonito se ve entonces sigue pasando el tiempo pero está pasando el tiempo y el sistema físico está ahí y yo lo veo y se ve igual y sin alterarlo raro pero sin alterarlo voy y mido la energía y es la misma yo siempre veo ahí moviéndose las cosas y la energía siempre es la misma ¿qué está pasando? cuando yo observo el reloj y veo al sistema este sistema se está trasladando temporalmente y una propiedad física que se conserva una cantidad física que se conserva ahí es la energía y se debe a qué a esa traslación a esa observación que uno ve del sistema que permanece igual al trasladarse en el tiempo entonces es homogeneidad del tiempo también hay otra cosa también otra conservación que nosotros observamos en la física y es la conservación del momento angular el momento angular pues es muy parecido al momento lineal pero es un tipo de movimiento distinto en este movimiento el objeto lo que está haciendo es girando y a la hora de girar lo que está haciendo es ir probando o ir testeando todas las direcciones del espacio y lo que observa es que cualquier dirección es la misma entonces ahí se manifiesta la isotropía del espacio entonces estas estas tres cantidades que aparecen ahí que nosotros hemos visto en nuestros cursos resulta ser que están asociados a cosas del espacio entonces y estas simetrías cuando uno ve las ecuaciones y uno dice bueno le puedo hacer un cambio de variable y todas se ve igual por ejemplo una traslación x prima igual a x más a y entonces mis ecuaciones se ven igualitas órale y entonces uno hace una transformación sobre esas coordenadas y uno observa que esas ecuaciones no cambian entonces estas observaciones que uno hace acá básicamente están contenidas en la forma de las ecuaciones entonces en el modelo estándar les cuento todo esto porque lo que observamos en esta parte es que hay como una cierta simetría aquí entonces esa cierta simetría que aparece ahí fue lo que le permitió a la gente como ir clasificándolas y al final dar una teoría que tuviera simetrías que les permitiera describir a todas esas partículas pero de un de un solo golpe ¿no? y entonces el modelo estándar de las partículas elementales justamente contiene estas simetrías que aparecen aquí ¿sí? o sea uno cuando hace teoría de campos o hace física de partículas y uno tiene una idea de una interacción entonces uno propone una teoría que sea básicamente que satisfaga estas simetrías que tenga homogeneidad del espacio isotropea del tiempo homogeneidad del espacio isotropea del espacio y y y todo eso ok y obviamente más cosas ¿no? las más cosas ¿qué son? pues por ejemplo que un observador aquí y otro observador en otro marco de referencia o en un marco de referencia que se mueva muy muy rápido observen la misma física eso es otro tipo de transformación de coordenadas y la física debería de ser invariante ante todas esas transformaciones ¿no? bueno perdón ante los observadores ante estos dos marcos de referencia uno debería de estar midiendo lo mismo entonces uno impone todas estas cosas en el modelo estándar y ya ¿no? ok entonces el modelo estándar de las partículas elementales se construye a partir de ¡ay! lo repetí entonces se imponen todas estas todas estas observaciones ¿no? de que hay cantidades conservadas que hay simetrías y todo eso y entonces uno trata de construir el modelo estándar en términos de de eso ¿no? esta es la esta es el lagrangiano hay una expresión matemática todo esto que les digo suena bonito en palabras aquí también está bonito ¡jajaja! está hermoso ¡jajaja! está hermoso y está hermoso de verdad hay una belleza ahí plasmada esa esa tablita de partículas que les mostré al principio resulta ser que está condensada aquí aquí cómo están interactuando entre ellas cómo bueno sí cómo están interactuando cómo se hacen masivas este de aquí es el campo de Higgs es el lagrangiano del campo de Higgs esta parte de aquí es toda esta primera línea es el lagrangiano asociado a los bosones de norma esta es la parte del tensor bueno la parte asociada al campo electromagnético a los bosones W más menos a los gluones aquí aparece bueno todos estos aquí aparece por ejemplo todos estos son la parte de los quarks y los leptones aquí están los quarks aquí están los leptones aquí en la forma en la que se fue construyendo el modelo estándar se hizo en base a lo que se iba observando entonces en las observaciones se descubrió que no había neutrinos derechos y entonces la construcción del lagrangiano se hace con eso con eso en mente entonces en todo este lagrangiano la primera construcción que se hizo era con ausencia de los neutrinos derechos y se decía y se pensaba se pensaba que los neutrinos no tenían masa ¿sí? entonces se ponían de esta manera y esta este otro término de aquí es este es el término de aquí fíjense que cuando hay dos dos L y otro FI resulta ser que es la interacción de un Higgs que es este con los leptones ¿no? ¿y por qué está esa interacción? ah pues porque el Higgs es el que les da la masa es el que provee la masa entonces debe de interactuar con el proveedor de la masa para hacerse gordito ¿sale? entonces y aquí todos estos términos se les conoce como términos de interacción término de Yukawa y es la forma en la que todas las partículas al menos el sector fermiónico adquiere más ¿sí? eso no se preocupen nada más les quería mostrar algo algo que que vieran que no solo son palabras sino también hay una estructura matemática bonita ahí y fíjense que todo esto se hace invariante de Lorenz para que cualquier observador no importa cómo se mueva la física no dependa del observador entonces todo se hace en términos de escalares de Lorenz entonces por eso se construye de esa manera y todo esto así como está escrito resulta ser que tiene un grupo de norma local dado por esta por estos grupos ¿no? ese se refiere a especial o se refiere a unitaria y 3 es como la dimensión de las matrices son matrices especiales unitarias en este caso de 3 por 3 ¿sí? y están asociadas al color en este caso son las matrices unitarias de 2 por 2 y están asociadas a la a la parte izquierda y también existe otra parte del U1 pero este U1 está asociado al campo de norma del que no es fotón pero que va a ser fotón eventualmente y esa parte de ahí es el el hiper hiper es la I es de hipercarga sería el hiperfotón pero hiper no de grande sino de una característica física ¿sí? y ahí está el mecanismo de Higgs entonces el lagrangiano que les mostré antes es el lagrangiano es tiene este grupo de simetría y como tiene este grupo de simetría resulta ser que todas las partículas de aquí en principio no son masivas no son masivas ¿sí? porque si son masivas resulta ser que este ese grupo no puede ser ¿sí? se rompe la invariancia de norma local entonces como no está como este como la gente creía y seguimos creyendo en eso en la simetría entonces uno le apuesta porque se observa la conservación de momentos se observa la conservación de la energía son principios muy fundamentales que nos han guiado por lugares en donde no sabemos por donde ir entonces uno cree en eso y basados en eso uno piensa que las partículas en principio no son masivas pero eventualmente se vuelven masivas ¿en qué momento? en algo que se conoce como el rompimiento espontáneo de la simetría ¿sí? entonces en el rompimiento espontáneo de la simetría esto es lo que sucede resulta ser que los bosones de norma que antes no eran masivos se comen a alguien y ¡poc! engordan ¿sí? se comen a los que se llaman goldstone bosones goldstone estos bosones goldstone se los comen y se vuelven gorditos y estos a la hora de comérselos los otros los bosones de norma resulta ser que desaparecen ¿sí? está bien bonito esa parte bueno yo cuando la aprendí me emocioné lloré no, no lloré pero sí me fascinó me apasionó todo esto y queda el Higgs el Higgs es el que queda libre y en principio es el que uno va lo busca en el experimento lo busca en el experimento uno le cree a todo esto le cree fielmente le cree y después de 1970 les dije el modelo estándar 2012 se descubre ¿cuántos años pasaron? 40 años 40 años después este se descubre 2002 se mide y se tiene certeza de que es el Higgs el que faltaba esta es la la forma de de ese lagrangiano que 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 les mostré en esta transparencia resulta ser que uno hace juega con eso es una teoría de campos cuántica y esa teoría cuántica de campos resulta ser que hay uno hay arreglitas bonitas para calcular probabilidades de que el sistema evolucione de un punto a otro y todo eso y entonces uno se topa con algo un concepto bonito que son los diagramas de Feynman estos diagramas de Feynman pues básicamente nos están gritando nos dicen ¿sabes qué? mira este electroncito siente al otro electroncito no porque no es una fuerza a distancia ¿sí? no es que era lo que se creía antes una carga eléctrica y otra carga eléctrica actúan a distancia pero ¿cómo? si yo sé que esto solito no se mueve yo lo tengo que agarrar y empujar y mover como que no sonaba así natural de que había una fuerza a distancia pero resulta ser que en este formalismo o con estas ideas resulta ser que este electroncito se entera del otro porque le avienta algo esa cosa que le avienta resulta ser que es un fotón virtual entonces esa es la manera en la que ellos se están comunicando uno con otro ¿no? interactuando mediante estos mediadores de la interacción que son los fotones en este caso en el caso electromagnético en el caso de la interacción débil aquí está el responsable este es el responsable de que el neutrón eventualmente decaiga en una partícula y bueno en tres partículas las partículas a las cuales decae es al protón y al bueno no hay es al electrón y al neutrino al antineutrino del electrón son esas tres partículas es el proceso de decaimiento beta aquí resulta ser que cuando tienen color los gluones en el interior del núcleo pues ellos se ven unos con otros y a través de una mediación de los gluones y este es entonces el gluón resulta ser que carga el color también lo que no pasa en este bueno en este si carga un pedazo pero también llevan un poco de carga de color y esta es la versión vieja que se tenía de la interacción fuerte esta es la versión vieja y que todavía es válida bueno es válida pero a baja energía pero cuando uno aumenta la energía uno entonces comienza a ver detalles ese es el punto de por qué ir incrementando la energía por qué estudiar altas energías por qué es importante pues todo esto ok aquí les presento la gente le gustó vio que el caminito era aumentar la energía aumentar la energía aumentar la energía y pues bueno aquí estamos están esto está es una parte del LHC creo que es el CMS esta parte y en esta parte pues es el el detector entonces aquí en medio por aquí en medio está un tubito y ese tubito por ahí pasan alto vacío pasan las partículas aceleradas a muy muy alta energía a velocidades muy muy cercanas a la velocidad de la luz y chocan una con otra y que hacen exploran al llevar tanta energía lo que llevan es una longitud de onda muy chiquitita y entonces exploran regiones del espacio muy muy chiquitas y depositan ahí energías grandes que eventualmente lo que hacen es excitar al vacío lo excitan pero no hay nada no si está lleno no se vean con la finta de que el vacío es vacío no está vacío el vacío y si y se observa no ese es el tamaño del acelerador ese es el LHC también hay se está planeando ya uno más grande el FCC que es el colisionador futuro algo así future no 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 me acuerdo circular collider y es 100 kilómetros de longitud no ok bueno pero en principio todo esto tiene un límite o sea si pueden inyectar hacer más grandes y más grandes y más grandes y refinar la tecnología para que se aceleren cada vez más y más y más alta energía es cierto ese es el caminito pero ¿qué tan alta energía se puede alcanzar? ¿vamos a ser capaces de llegar a una energía infinita? pues no no se puede pero y si queremos explorar muchos más detalles o sea distancias todavía más cortas a lo mejor si hay algo hasta más chiquito a lo mejor el electrón no es fundamental a lo mejor a lo mejor los quarks no son fundamentales no lo sé pero estos aparatos lo que me dicen es que hasta ahí hasta esa energía son fundamentales pero y si le aumentamos más pues no pues no sorry ya no ya no hay dinero si no lo que nos van a decir pero como le hacemos ahora si quisiéramos ver física de mucho a más alta energía ¿hay algún otro laboratorio a nuestra disposición que podamos explotar? ¿qué se les ocurre? pues podría ser el universo ¿no? pero como como está todo frío allá afuera 2.7 Kelvin pues no allá afuera no pero existe una teoría ¿no? la teoría del Big Bang en donde el universo comenzó en una singularidad y de esa singularidad infló infló se creció creció y todas estas partículas que nosotros observamos todo lo que está hecho aquí eventualmente se fue creando ah entonces tenemos un lugar singular el Big Bang si es correcto entonces y hay varias mediciones que indican que es muy plausible ¿no? entonces entonces una región que tenemos a nuestra disposición es esa el universo temprano bueno pero ¿y qué? hacemos física altas energías ahí? pues observando ahorita lo que estamos recibiendo o lo que está allá afuera se creó alguna vez se creó bajo condiciones de muy alta energía muy alta energía entonces lo que nos está lo que estamos observando son señales de lo que salió es la sonda que está saliendo ¿no? de la región fundamental entonces ahí es donde aparece la parte de cosmología bonita que a mí también me gusta en donde uno estudia física de universo temprano y uno ve cosas con mucho más escalas de tamaño mucho más más tempranas esta es más o menos la historia del universo este es el Big Bang ¿no? y de ahí empezaron se empezó a crear todo ¿por qué surgió? quién sabe pero al menos es muy plausible para explicar cosas de la expansión y todo eso eso es lo que nos aquí es donde nosotros estamos eso es lo que nosotros medimos aquí podríamos medir anisotropías o cosas en la radiación cósmica de fondo y esas anisotropías en principio deben de estar relacionadas con esta región entonces por eso esta 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 imagen de este es el otro acelerador que tenemos a nuestra disposición ¿sale? y aquí básicamente está como fueron evolucionando las partículas como se fueron creando aquí todo el modelo estándar es no masivo ¿sí? eventualmente ese el universo estaba muy muy caliente era una sopa muy caliente y esa sopa muy caliente eventualmente tenía ahí contenida en esa sopa a las todas las partículas del modelo estándar antes de que se rompiera la simetría y resulta ser que conforme se fue enfriando la simetría perdón se rompió la simetría y resulta ser que las partículas se hicieron gorditas todas las partículas se hicieron gorditas y después se empezaron a bueno empezaron a formarse los colos los protones y los neutrones aquí todas estas estas líneas de que están aquí hablan de transiciones de fase esas transiciones de fase ¿qué? ¿qué? pues es como agua y vapor ¿no? el agua la tienen a una temperatura la calientan se vuelve vapor el vapor lo enfrían se hace agua ¿no? es lo mismo aquí ¿quién es el sistema físico bajo estudio? el universo mismo ¿no? y este es más o menos lo que se la idea que uno tiene de el universo pero visto desde partículas ¿no? ok preguntas ¿ya está todo bien hecho? pues no no faltan muchas cosas ¿no? porque en ese lagrangiano que les mostré es uno tiene la capacidad de predecir y predice con una precisión bastante grande muy muy grande lo cual nos dice que el modelo estándar funciona así bien pero ¿por qué tienen ese valor las constantes que aparecen en ese modelo? y de hecho peor aún no son constantes pero bueno ¿por qué ese valor tan dispara en las masas? porque porque el electrón tiene 0.5 megaelectrón volts porque el mon tiene 200 mb de masa porque el tabón 1.7 mb ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esa diferencia? ¿por qué solamente 3? o sea ¿por qué casi como tengo al electrón mon y tabón? ¿por qué no 4? ¿por qué? ¿por qué nada más 3? ¿por qué nada más 3 quarks? ¿no? bueno no se sabe por qué ¿dónde están los neutrinos derechos? resulta ser que hay experimentos ahora que demuestran que los neutrinos oscilan pero si oscilan y hay un calculito que dice que si oscilan tienen masa pero si tienen masa entonces también debería de haber derechos pero ¿dónde están? ¿por qué no hay antimateria en el universo? o sea si todo se creó de la nada y se crearon en la misma por proporción partículas y antipartículas ¿dónde están las antipartículas? ¿por qué no tengo miedo al tocar la mesa? imagínense tener miedo de tocar la mesa y desintegrarse ¿no? pues sí ¿no? ¿por qué? ¿dónde está la antimateria? se desapareció ¿por qué? bueno ese es una ese es un problema de variogén es bonito ¿por qué solo tres familias? hay una parte de física de la QCD que no se sabe también como la interacción ahí es fuerte es la más fuerte que hay la interacción de la QCD ahí no podemos hacer teoría de perturbaciones que es lo que hacemos todos bueno yo hago teoría de perturbaciones siempre hago así mira si la constante es pequeña entonces pero aquí ya no en la QCD ya no bueno sí pero cuando estamos a muy alta energía pero si no estamos a muy alta energía y vemos a los núcleos ahí todos los constituyentes interactúan de forma gigantesca ¿en qué momento estos se confinan? por ejemplo ¿por qué los cuarques se confinan y forman a drones? ¿por qué? no se sabe tampoco no se sabe mucho de la QCD aquí Alberto es experto en teorías y formas de aproximarse a explicar toda esta parte de la interacción fuerte con correspondencias bonitas que hacen ellos también se ha observado en el universo al mirar hacia afuera cómo están girando las galaxias ¿no? se ve cómo están girando y uno dice ah es muy fácil es un problemita muy simple de mecánica de mecánica vectorial eso me lo he hecho rápido son pues una atracción uno entre re fácil y teóricamente deberían de estar girando a cierta velocidad debería de haber un perfil de todos los objetos que están girando en la galaxia de una cierta forma pero resulta ser que no es así y la pregunta es ¿por qué? y la gente ha especulado que hay materia oscura responsable de esa de ese de ese movimiento entonces el modelo estándar es una teoría efectiva pues hasta las energías que estamos aquí ahorita pues parece que sí parece porque hay muchas cosas hay muchas preguntas que no responden podría haber algo más fundamental lo podremos saber no lo sé necesitamos más gente como ustedes interesados en la física de alta energía que lleguen y traigan ideas ideas nuevas y la última pregunta es ¿y la gravedad dónde está? ¿por qué no está incluida en estas? y entonces ahí es donde uno se pregunta ¿cuál sería la teoría que unifica la gravedad y que describa a las cosas que observamos? pues son preguntas que yo tengo antes de la sesión de preguntas de ustedes para mí déjenme preguntarles a ustedes y listo gracias jóvenes gracias 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 Ángel bueno yo quería volver a toda la sesión así que acumular las preguntas de nuevo por favor con toda confianza es aquí completamente informal así que no tengan pena de preguntar ni cosas súper básicas no hay tal cosas como preguntas tontas los tontos no preguntan y tampoco si quieren preguntar cosas más avanzadas por ejemplo que alguna cosa quieren utilizar más es lo que le harán que la más avanzada o la necesidad cualquier tema es valioso por este nivel de la sesión ¿el principio de la integración por ejemplo la gravedad electromagnética y la fuente se la asocia únicamente un globo ¿por qué la de él se la asocian tres? otra vez otra vez perdóname ¿por qué la interacción de él se la asocian tres bozones? bozones de norma bueno sí pero porque a ver con calma en el caso de la de ajá es por la forma en la que en la que se están se están observando bueno todo surge por la forma en la que interactúan las partículas ¿no? entonces en el caso de la carga eléctrica pues tienes observas que los objetos fundamentales son se les llama espinores y de hecho biespinores y esos biespinores resulta ser que cuando les pones los transformas los transformas con exponenciales muy sencillitas entonces las exponenciales muy sencillitas pues listo lo que hacen es cambiarte de de coordenadas por así decirlo creo que no me está ayudando a entender es por la forma en la que se están agrupando las en el que en el modelo estándar aparecen dobletes esa es la forma esos objetos resulta ser que son estos son cinguletes y estos de acá son dobletes entonces cuando tienes la interacción electromagnética simplemente agarras un electrón un electrón y se acabó ¿no? y entre ellos cambian un fotón en el caso de la interacción débil lo que tienes que hacer es formar como los objetos no son como una función y una función sino que son objetos como más grandes objetos que se les conoce como dobletes y esos dobletes resulta ser que transforman de manera distinta y el grupo de simetría ahí es el SU2 pero porque estas formando dobletes ¿sí? ¿cómo? ¿se siente entre un ozono de un ozono ¿eh? ¿todas las diferencias entre un ozono de un ozono ¿cuál es la diferencia? la diferenciación se debería hacer pero en qué sentido la diferencia ¿por qué los bosones W y los bosones Z? los bosones W es un nombre nada más o sea el bosón W pero pertenecen como a la misma familia pues el bosón W más menos tienen carga eléctrica ¿no? y el bosón Z pues no tiene carga pero en principio todos ellos son responsables del mismo tipo de interacción interacción débil esa es la 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 o sea ¿por qué tiene Z? pues porque ni modo le tocó mala suerte podría ser W cero ¿sí? más o menos no a ver explica quizás quizás ayudar o sea un poco es que nos estamos tratando de limitar a no hacer demasiados detalles pero pero quizás ayudar primero preguntaste como del conteo quizás ayudar a decir tú preguntabas ¿por qué no más hay un gluón y por qué hay tres partículas mediadoras de la fuerza del hielo pero en realidad en otra manera de contar hay ocho gluones no sé si eso te confunde más pero tiene que ver en realidad con estas estructuras matemáticas eso es lo que estaba diciendo el tratado de ser ángel pero se complicará mucho la vida nada más lo que sí nos mencionó es que estos objetos son unas tablitas de tres por tres matrices tres por tres y en cambio aquí son dos por dos y ahí es uno por uno y bueno el hecho de que esto sea un bloque tres por tres ahí cuando das un cierto conteo acaba viendo que si lo descompone en pedazos eventualmente tiene ocho objetos y esos son los ocho diferentes gluones si lo quieres más de una manera más física menos matemáticos es lo que nos dijo ángel del color que los gluones tienen ellos mismos color de hecho tienen como un color y un anticolor entonces hay un gluón azul antirrojo y uno verde antiazul y que si uno contabiliza todas las opciones hay ocho en total entonces quizás eso ya eso confunda por un lado pero se explica por otro que aquí también hay cierta complejidad hay ocho objetos ahora aquí no hay ocho en total pero pues que son otras estructuras matemáticas aquí adentro habría de hecho como estos son más tres dos por dos habría tres objetos adentro y aquí habría nada más uno en total hay cuatro pero esos cuatro se separan en dos grupos diferentes que lo que tú estás diciendo o sea por un lado directamente todos estos objetos acaban siendo un W más W menos y luego hay una suministra adicional que ya no se quiso meter por falta de tiempo pero que es que parte de aquí y parte de acá mezclado de una cierta manera eso es lo que es el botón y por otro lado esto de acá y esto de acá mezclado de otra manera es lo que es el Z entonces entonces en detalle o sea no estamos explicando los detalles evidentemente pero nada más estoy tardando de que mis nombres que hay una cierta historia que ahorita por el tiempo no alcanzamos a profundizar pero que todo tiene su razón de hacer o sea en última instancia es la estructura matemática que tienen estos objetos que no es la más matemáticas que nos sacamos de la manga sino que viene como un viento se motiva de ciertas propiedades físicas de los experimentos ciertos patrones que se fueron detectando de medición eso ayuda un poquito más si quieres desusar más todo tu instituto con nada más pero más preguntas que tengamos ¿qué es un neutrino y cuál es la diferencia entre los tres tipos de neutrino se clasificaban antes en familias son tres familias se agrupaban en el neutrino del electrón el neutrino del mon y el neutrino del tau y siempre se observaba que si había un electrón siempre iba acompañado de su neutrino el antineutrino siempre en todos los procesos se observó eso entre ellos ¿qué diferencia hay? pues simplemente como del sabor o sea ¿qué es el sabor? eso es ¿qué cosa? el color el sabor olor olor en este caso este es como la etiqueta ¿no? es como que te define el sabor y entonces en este caso se observó así en los experimentos es así detección se detectaron mones y esos mones al interactuar con materia resulta ser que siempre aventaban un neutrino que no era el del neutrino del electrón eso se observó y entonces de esa manera como que se fueron etiquetando cada uno de ellos y se fueron así acomodando y en esa tablita ¿no? pero esto de la ¿eso se responde más o menos? ¿no? sí bueno esa es entre ellos la diferencia ¿no? por pura observación pero entre ellos resulta ser que la masa pues ahorita no se sabe hay experimentos que están tratando de medir la masa es una masa pequeñita se han puesto cotas para la masa creo que la cota ahorita superior que se ha puesto es un electrombol para los tres ¿cuál es la masa? ¿cuál es la diferencia entre masas? no se sabe no se sabe se está buscando la diferencia entre masas hay cálculos teóricos y todo pero ahorita experimentalmente no se ha logrado medir ¿no? para corroborar esas sospechas ¿qué más? su masa es menor a un electrombol sí mayor a cero pero menor a un mayor que cero debe de ser mayor que cero para que exista la oscilación ajá sí entonces hay varios experimentos que están alrededor del mundo que están buscando eso en Japón el Kamiokande el Super Kamiokande en Canadá creo está ¿cómo se llama este? Snow Lab creo y bueno hay más experimentos hay reactores nucleares en esos reactores nucleares lo que están viendo es como ponen detectores le ponen masa bueno la tierra es redonda entonces el detector ¿cómo se llama? el reactor nuclear está en un lado con lima un as de neutrinos y del otro lado lo bueno coliman y del otro lado lo detectan ¿no? entonces ahí lo que están viendo es como va interactuando el el neutrino a lo largo de su camino ¿cómo cambia su su preferencia su sabor cuando interactúa con la materia ¿no? entonces de este lado lo detectan y todo eso ¿es un comercial perdón? creo que sea interesante aquí mismo hay experimentales expertos en física de neutrinos están tal cual en los dos en esas colaboraciones internacionales en esos experimentos que también los que están también tienen otra faceta de participar en búsquedas experimentales de materia oscura la detección directa de materia oscura entonces hay gente tanto en el sitio de física como en el sitio de cienes nucleares que trabaja en eso así que se les interesa a esas personas en particular el comercial es que una de las prácticas divulgadas en el próximo semestre la dará es el básico de física que es experto en ambas cosas en neutrinos y en búsqueda de materia oscura así que ya habrá todavía más detalles de eso si regresan con los otros ajá sí ajá 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 ¿cómo interactúan? pues interactúan de esta manera como o sea depende de qué tipo de partícula tengas o sea si tienes electrones entre ellos va a haber una interacción eléctrica si tienes o sea ¿qué significa baja temperatura? que no tienen mucha energía cinética ¿no? porque la temperatura pues básicamente se hace es lo que hace la temperatura o describe la temperatura que las partículas se mueven tienen una energía cinética muy grande ¿no? entonces a baja temperatura estás pensando que casi no hay movimiento entonces entre ellos pues se ven o sea tienen carga eléctrica se comunican a través del intercambio de un fotón y entonces ese intercambio del fotón lo que hace es decir pues yo no me muevo tanto me voy a mover tanto para allá el otro también se mueve un poquito para allá ¿no? pero esa es la mediación ¿no? y el condensado pues sí efectivamente hay una interacción a través de los espines y puede formar un condensado eléctricamente cargado y ese condensado eléctricamente cargado podría por ejemplo de hecho se podría pensar como los pares de Cooper ¿no? entonces ese condensado cargado pues te crea como un estado de energía cargado el estado base cargado y resulta ser que el estado base de la teoría cuando es lo definen como las partículas que casi no se mueven y entonces cuando le avientas un fotonazo ese fotonazo a ese estado que tiene ese condensado cargado pues lo que va a llegar a ver es que tiene ¿cómo se llama? pues hay muchos compañeros con los que les gusta interactuar entonces el fotón va a ver un mar cargado entonces va a interactuar con todos y entonces ya no va a penetrar más adentro ¿qué estoy describiendo? un superconductor entonces en el superconductor eso es lo que sucede se crean esos pares de Cooper crean como un estado escalar y ese estado escalar cargado es el estado base y entonces cuando quiere entrar el fotón no entra y la forma de hacerse o la forma de visualizarlo físicamente es que se hace gordo porque se viste con todos los electrones que están ahí entonces se viste y se hace gordito y ya como se hace muy gordo ya no se puede propagar como lo venía haciendo de forma libre eso es lo que sucede son otras cosas sí el comportamiento es distinto y justo el spin es el que juega un rol importante sí claro Cooper una pregunta yo estaba pensando acerca de que el acumulamiento que tienen hace que tengan un spin total entero pero resulta que estos electrones donde yo tengo entendido siguen cumpliendo el principio de destrucción de Bolí entonces la partícula total completa del par de Cooper no es ni mozón ni enfermión por una y otra definición entonces ¿qué dentro de qué categoría se podría meter de 4 pues es una teoría bueno perdón es una partícula compuesta o sea no es una partícula fundamental no lo puedes pensar es un sistema compuesto sí o sea ¿cuál es la estadística que sigue? pues yo creo que la estadística que sigue la determinan las partículas fundamentales en este caso los electrones ¿ves? o sea y sigue habiendo una repulsión por principio de exclusión de Pauli y no se pueden colapsar y todo eso sí ajá las otras preguntas que aparecen en la diapositiva son dependientes a las problemáticas que presenta el modelo estándar o si no ¿cuáles son los problemas que tiene el modelo estándar que se dice que no hay más allá del modelo estándar? eso es lo que se están proponiendo física más allá del modelo estándar hay gente muy activa en eso que trata que trata de explicar esta jerarquía de masas jerarquía de acoplamientos pues no no las explica en sí mismo el modelo esa es la problemática que exhibe el modelo estándar ¿qué alternativas ha buscado la gente? pues juntar por ejemplo fermiones y bosones supersimetría Alberto mismo ha trabajado con cuerdas y cosas que van más allá del modelo estándar que tratan de reproducir la física de los núcleos creo o la física del plasma de cuarcilulones es supersimetría se han extendido uno aquí mete el campo de Higgs como como un doblete de Higgs pero hay modelos más allá que dicen que pues porque uno dos y así como y tiene todo su zoológico de partículas ahí alrededor de ese otro ese otro doblete de Higgs que no necesariamente es el Higgs original entonces también hay otras alternativas y Jens Zeller aquí en el Instituto de Física ha propuesto también que podría haber ¿por qué un zeta? ¿por qué no otro zeta? un zeta prima ¿no? pues sí hay propuestas y hay extensiones del modelo estándar sí sí claro y se buscan los experimentos en los experimentos ahora lo que está de está como en varias partes del mundo haciendo es testeando justo pequeñas desviaciones de las predicciones del modelo estándar ¿no? entonces hacen mediciones del Higgs cuál es la tasa de decaimiento a qué partículas decaen y todo eso y entonces si ven una pequeña variación de lo que predice el modelo entonces oh ahí hay física más allá del modelo estándar esto no lo explica el modelo estándar entonces son precisiones son mediciones de alta precisión que ahorita están haciendo tratando de buscar física más allá del modelo estándar física que que está oculta a estas escalas de energía ¿no? ajá sí, sí, sí gracias bueno bueno leí acerca de que la luz se ralentiza con el frío no sé si esto sea correcto o con temperaturas muy bajas casi cercanas al CO no sé al CO pero la pregunta es si por ejemplo la luz que viene del sol afectaría en dado caso si la atmósfera es un poco más caliente un poco más fría ¿por qué lo digo? porque es un poco más caliente y no ralentizarse la luz como debería la fotos si no se lleva a cabo entonces no sé si primero si la luz se ralentiza o es un valor apreciable en este caso si la atmósfera se ralentiza pues en el sol se produjo se fue creada esta luz que me estás diciendo ¿no? entonces salió del sol y viajó pero viajó por el vacío ahí en el vacío que hay al menos entre la tierra y el sol la temperatura es de 2.7 grados Kelvin entonces esa temperatura de ahí pues en principio creo que no la siente porque nos llega y nos pega y la sentimos calientita la luz del sol que nos llega ¿no? tal vez estás pensando y tal vez tiene un poco de sentido que la atmósfera esté caliente sí yo creo que sí la afecta pero es una propiedad de las moléculas ¿no? o sea las moléculas al estar más calientes efectivamente van a cambiar como su índice de refracción y entonces la luz a la hora de pasar por ese medio con un índice de refracción distinto pues va a cambiar las propiedades de la luz a la hora de incidir es en ese sentido que sí podría afectar la temperatura de la atmósfera la propagación de la luz ¿eso aumentaría su energía? yo creo que no yo creo que no gracias me quedo dejando de lo que preguntas va en el sentido justo de lo que dice Ángel me parece como el sentido correcto o sea creo que no sería correcto decir que la luz va lento si hay más frío pues eso creo que no es correcto pero el efecto físico que sí hay es el que nos dice Ángel que la luz si nada le estorba va al número famoso 300.000 pero si da un medio o sea si les torban cosas pues los fotones van en interacción con las partículas con las que están topando y entonces por efecto de eso sí puede ir más lento y eso es lo que se llama o sea el resumen de eso la propiedad de ese medio es lo que se llama el índice de retracción entonces tal vez lo que tú escuchaste que lo relacionaste con la temperatura es que hay experimentos en donde en un conjunto de átomos ultra fríos se logra tener una observación tal que la luz va súper lento ahí pero no es en sí mismo porque la temperatura sino es porque la manera como están interactuando sus objetos les torba la luz digamos de tal modo que el efecto neto es como si fuera más lento o sea como que los botones no son solos si no toman nada más van a ser con la velocidad van a la velocidad de la luz por si es un número pero el efecto neto en conjunto de esta cosa combinada de que está interactuando con un medio el efecto neto es como si fuera más lento porque eso es lo que muchos de ustedes escuchan quizás eso es lo que viste ok más a la gran género que nos presentó del modelo estándar le podemos aplicar principios de la elección o todo ese tipo sí sí cómo qué se tiene por ejemplo no sé si se tiene la acción con ese la gran género o sea tiene algún resultado o es un ejercicio como para o sea sí sí o sea son ecuaciones de movimiento hay ecuaciones de movimiento este objeto que aquí les presento es la gran género o sea lo podríamos pensar de muchas formas si uno lo ve y dice y ve el fm1u fm1u uno dice ah es la teoría electromagnética pues yo veo fotones en principio si uno se agarra solamente ese fm1u fm1u y aparece acá tú sí efectivamente y imagínate que todo lo demás no está lo hace cero pero te quedas con esto y le puedes aplicar el principio de mínima acción y todo y encuentras las ecuaciones de Oller-Lagrange y todo y te salen y te van a salir ¿qué ecuaciones? las ecuaciones de Maxwell esas ecuaciones te salen y esas ecuaciones de Maxwell pero aquí eso es pensando lo clásico pero adicionalmente estos son son objetos cuánticos es una teoría cuántica de campos entonces ahí es un poquito más involucrado esto lo que se crea son operadores que actúan sobre el vacío y en principio cada modo normal o esta cuantización del campo en realidad lo que te refleja es como una una forma cuántica del campo y esa forma cuántica resulta ser que es una partícula entonces esos modos normales de vibración que presenta el campo resulta ser que se identifican como partículas y es eso sí 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 toda la mecánica lagrangiana se aplica y hay ecuaciones de movimiento y así como tienes una ecuación de movimiento para el fotón las obtienes para todas las demás partículas sí para los fermiones sería la ecuación de Dirac para los bosones la ecuación de Klein-Gordon sí sí de nada alguien más quiere preguntar para turnar más y que por cierto como ven pregunto de todo tipo o sea a dar una cosa se va a hacer estar muy bien también pero no se interviene los demás si te va a preguntar cualquier cosa de cualquier minuto perfecto de acuerdo bueno para estos para estos interrogantes que tienen se desarrollan experimentos quisiera saber cuáles son las tecnologías que han aportado digamos a otras ramas del conocimiento de la ciencia que se han hecho a través de estos experimentos porque para obtener sus datos que ustedes tienen necesitan construir aparatos y a través de no un aparato no se construye solamente para un físico sino que a través de ingenieros y tal sino cuáles son las tecnologías que más han en este proceso más se han aprovechado o sido más relevantes por ejemplo para desarrollar tales se detectó y se necesita hacer esto que resultó que un médico lo ocupó muy bien para tal cosa uy difícil pero si hay desarrollo de tecnología se están estudiando materiales o sea en la forma en la que uno quiere detectar ciertas partículas uno necesita desarrollar cierto tipo de materiales que hagan de forma eficiente la detección de la partícula que uno quiere detectar si hay un desarrollo de física de materiales hay investigación alrededor de eso hay ingeniería alrededor de la electrónica o sea electrónica tiene que responderte a intervalos de tiempo muy 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 cortos o sea super cortos entonces tienes que desarrollar electrónica alrededor de eso también tienes que desarrollar una estructura de internet bastante sólida bastante amplia también ¿por qué? pues porque en estos experimentos aquí lo que les enseñaba en una transparencia previa es aquí uno lo hacía a ojo uno ponía el detector y uno simplemente iba contando a través de la perilla iba uno contando y después uno se pasaba a otro y contaba y contaba acá si te das cuenta el monstruo es gigantesco entonces la cantidad de información que sale es absurdamente brutal entonces manejar toda esa información requiere de que haya un procesamiento de datos bastante grande entonces se tienen que desarrollar todas esas tecnologías para el análisis de esos datos detalles más más finos no 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 lo sé pero se tiene que sí seguro hay desarrollos ¿dónde impacta esta tecnología? pues yo creo que el desarrollo de esta estructura de internet de mayor alta velocidad para que no solamente se concentre toda esta información en el CERN y de hecho la UNAM participó en análisis de datos que salían del CERN hace varios años entonces lo que se creó porque es mucha 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 información entonces se crearon nodos exteriores en donde el CERN detectaba algo y lo aventaba hacia afuera para que se analizara en otras universidades y después lo regresaban entonces tenías que brindar un canal de internet con alta velocidad ¿en qué nos beneficia? en que el internet hemos ido he ido viendo como ha ido subiendo su velocidad y yo creo que es parte de estas investigaciones que hay alrededor de cómo manejar esta cantidad de datos yo lo que me imagino es mera especulación no sé qué tan ligado vaya uno del otro pero sí seguro hay desarrollo de tecnología pero si digamos que en alguno de los experimentos se surgiera una tecnología muy lucrativa ¿no se verían un poco permadores intereses de investigación con económica? no en esas colaboraciones se firman convenios y todo esto no lo que decían directamente aplicación médica seguro había de por sí una famosa es esto de que la mera existencia de las antipartículas en concreto del antielectrón sirve todos los días para salvar vidas porque se usan esta técnica para tomar imágenes de cuerpo humano que es el T tomografía por emisión de positrones y hay un montón y hay un montón de cosas más en el sentido de lo que dijo Ángel la tecnología para detectar de manera muy difícil las trayectorias de las partículas después de los choques las partículas creadas después de los choques en el LHC se empezaron a hacer directamente en electrónica estas detecciones y resulta que ese shifting que se pudo desarrollar luego se ha aplicado a aplicaciones de detección de imágenes médicas que se llama MediPix y así por el estilo hay muchísimos los incluso la radiactividad que Rudolfo usó se usa por supuesto para tratamiento de tumores y los aceleradores mismos estos tipos de aceleradores se usan para tratamiento de tumores hay toda esta rama de física médica que por cierto hay una maestría en física médica muy interesante que haga el don que tienen muchísimo que ver con todas estas aplicaciones el LHC mismo se tuvo que hacer la tecnología de vacío y muchísimas cosas mediciones de campo magnético precisas tienen lugar a tener equipos de resonancia magnética más eficientes y más pequeños baratos entonces por todos lados hay muchísimas ramificaciones que si bien no te preguntan vale sentido que entiendo lo que nos dicen que de entrada todo esto la hacemos con crucia en el universo pero como efecto colateral resulta que muchas de estas tecnologías uno tiene que empujar tanto a las fronteras de la tecnología para hacer estas hazañas experimentos que eso muchas de esas cosas acaban siendo de beneficio para la sociedad y así los históricamente aunque la gente nada más lo mejor es que están chocando cosas y ya no ven el trasfundo sí, sí bueno hay las dos cosas hay la pura curiosidad y entonces la pura parte de ciencia básica que ese es el propósito fundamental de todo esto y no todo lo que se descubre sea útil por supuesto hasta la fecha no hay ninguna utilidad directa para la sociedad de que se detectó el bosón de Giggs por ejemplo veo muchísimas cosas que se hicieron en el camino para detectar el bosón de Giggs ya están sirviendo en parto los desarrollos de cómputo que nos dijo Ángel y muchas cosas por muchísimos caminos más que podemos enumerar nosotros que somos teóricos pero por muchísimos muchas cosas seguro que es o sea que es una muy buena inversión no solo aprendemos mejor quiénes somos y dónde venimos sino que además en el camino se crean muchas nuevas ramas de tecnología y aplicación inesperada gracias sí, pero no no, no o sea cuando se trabaja en este tipo de colaboraciones se firman convenios y si se desarrolla algo obviamente en ese convenio está contemplado o sea cómo se va a explotar de qué manera a cada quien cómo le va a corresponder la ganancia a cada persona que hizo el descubrimiento o sea hay convenios bien establecidos que evitarían ese un marco legal sí, un marco legal se crea un marco legal yo a lo mejor es algo muy antiguo pero en realidad ¿cómo funciona esto? este condicionador o sea si en esencia le estás dando energía a una partícula y de tal manera que le mandas echa la mano para que choque con otra cosa ¿no? pero en realidad ¿cómo le proporcionas tanta energía a algo tan pero tan pero tan pequeño? es interacción eléctrica o sea tú lo que tienes es el principio básico tienes dos placas te pones una pila y la pila lo que hace es cargar a las placas entonces hay un campo eléctrico en esta región en medio y entonces si tú se te ocurre o sea con la pila que haces poner cargas en una placa poner cargas en la otra y entre ellas empiezan a ver entonces adentro aquí se comunican entre ellas a través de un campo eléctrico entonces si tú pones ahora te agarras de la bolsa y pones una partícula cargada esta partícula cargada se va a ir al lado en donde no estén las que son igual que ellas ¿no? entonces cargas del mismo signo se repelen ¡fun! y entonces se mueve entonces lo que hacen aquí en este tipo de acelerador es eso poner de forma secuencial y de forma muy inteligente y con campos magnéticos y todo este tipo de dispositivos e irlos golpeando 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 hasta que alcanzan esas energías pero ese de golpear significa eso poner campos eléctricos y magnéticos que vayan alternando para que entren a una o sea esa alternancia de campo eléctrico lo que va a hacer es como haz de cuenta que se sube en una ola o sea es como un surfista ¿no? viene la ola entonces pones al electrón ahí se lo lleva ¿no? ya que velocidad viaja la onda pues viaja a C ¿no? entonces es la manera ¿no? ¿no? No, son transiciones son transiciones 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 de FAS ¿sí? eh sí ¿qué son o qué representan? ¿los destellos? ajá supongo que el que está hasta acá es el Big Bang el Big Bang ajá ¿estos los qué? como la creación de partículas ¿no? es como es que es que en esas teorías como de gran unificación se piensa que tienes un objeto grande ¿no? y este objeto grande en principio lo que va a la hora de que se va enfriando va empezando a descomponerse y empieza a sacar su contenido lo libera y entonces eso es lo que yo creo que lo que representan esos destellos ahí primero se aparecen todas las partículas del modelo estándar aquí pero esta sí no sé aquí eso me queda claro aquí porque antes ¿quién sabe qué había? aparecen se hacen masivas y acá aparecen los rulones yo creo que no 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 le hagas caso a esto ajá ajá sí yo creo que nada más es una decoración no ya sabes que yo creo que yo creo respondiendo a tu pregunta yo creo que aquí todas las partículas estaban dispersas bueno a muy alta energía aquí siguen como liberándose los estos grados de libertad y eventualmente aquí se 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 juntan y se hacen protones y neutrones no bueno sí es mera decoración más fácil bueno eso es el público vaya de la presentación que tiene un público sobre hace unos días hicieron una publicación de Chihuahua por si era una página de Facebook de CAE sobre la posibilidad de un universo cerrado en los datos que había que hay aunque hay una discrepancia entre los datos pues me gustaría saber si esto tiene alguna repercusión en las partículas en dado caso de que esté por así y si no tuviera una repercusión de tener un universo cerrado en cuanto a nivel cuántico o atómico pues porque que no debería detenerlo y que debería detenerlo que debería detener y que no debería detener el universo paralelo o este que el universo cerrado es un que no creo el si no no se viste eso que que hay un artículo reciente en Nature de una cosa que parece bastante especulativa yo no estoy seguro ni he leído el artículo ni sé cómo va pero de lo que de la nota es que simplemente una tripleta de cosmólogos hace anotar que los datos de Planck que es este observatorio de la luz más vieja del universo que es la luz del fondo de la radiación que no sé si todos entienden lo que es si no os pregunten el fondo cósmico de las ondas pues vayan continuamente más viejas de crónicos muy lejanos es luz es casi tan bien como el universo mismo es luz de cuando lo no se era verde 380 mil años comparados con los 3.800 millones de años que tiene ahora se puede detectar esa luz en eso que hay 23 cálculos precisas con diversos aparatos el más reciente y más preciso es Planck un satélite que publicó todos los datos desde hace algunos años y la interpretación normal de sus datos que es la que ellos mismos dieron los científicos de esa colaboración internacional es que confirma lo que desde hace tiempo se sospechaba y lo que se había en ediciones de televisión es que el universo hasta donde volamos no hay por el modo de precisión que se ve es plano o sea plano se refiere a si nos estamos fijando nada más en el espacio no no en el espacio tiempo sino nada más en el espacio bajo las versiones del espacio que pues bueno no está cubano no está distorsionado como podría estar en lo general porque el artígeno nos dice que el espacio y el tiempo se pueden echar pero según parece el universo más sencillo posible en el sentido del espacio que es plano nada más con cierta nivel de precisión pero estos hacen estos cosmólogos de nuevo artículo hacen notar que reinterpretándolos de cierta forma tal vez se empieza a ver si hay otra evidencia de que en realidad está curvado con una esfera o sea que tiene curvatura positiva y entonces se cierra sobre sí mismo esa sería la idea y ellos dicen según el término de lo poquito que he visto así que no me da mucho caso pero ya que lo preguntas que eso que incluso la ventana adicional de que si tomas esa interpretación se reduce un cierto desacuerdo que hay entre otros datos de la diciembre que sea el parámetro de Renascente Hobart pero bueno no importa eso o sea en cosmología hay una cierta tensión actual que se ha reforzado en los años recientes entre las mediciones distintas maneras de medir lo que se llama la constante de Hobart y ellos dicen que si uno toma este punto de vista novedoso se explica mejor eso pero la mal noticia es que entonces se empeora el acuerdo con otros datos entonces yo no sé ni soy cosmólogo ni he hablado con la gente experta en el tema pero de lo que escuché por cierto con una cosmóloga que en el entonces mujeres con series y a mi que les comentaba ahí mismo en las notas que en los comentarios debajo eso es directamente lo que ella menciona pero hablé con ella persona y hasta donde entiendo mucha parte de la comunidad está bastante séptica todavía de que esto sea tal cual un indicio real digamos es interesante como sus opciones pero la visión de consenso con todos los datos que se tienen tomando todo en cuenta es que todo parece compatible con el espacio es plan ahora bueno ese es el contexto de la nota ahora tú en ese contexto haces una pregunta que se tiene que ver con la verdad ¿cuánto? no o sea si le preguntaría en un espacio plano curvo en cuanto al nivel de las partículas esto afectaría a las partículas tendríamos un desestrado plano pues no no creo o sea a nivel de la etapa actual no tanto trabajo puedes saber si el espacio está curvo en un poquito o no en romerio este que pues justo a nivel micro es completamente relevante cuál es la forma completa del universo la curvatura que tiene pero donde si se mezclan los dos fuertemente que es lo que nos está contando Ángel acá es la historia temprana del universo o sea en la época temprana del universo este pues como corriendo las películas atrás todo estaba más apretado más caliente ahí pues cuando uno quiere contar la historia del universo que es la parte de cosmología y es la parte que viene usando la red en general este inevitablemente necesito unos conocimientos de qué pasa cuando uno calienta muchísimo la batería y eso es un tema que es como de física de partícula entonces de una manera muy bonita el estudio de lo más grande que es la cosmología empata o sea acaba haciendo contacto con el estudio más chiquito que es la física de las energías la física de partículas entonces seguro hay un punto ahí de traslato fuerte y de colaboración fuerte entre cosmólogos y particulares pero lo que sí en el sentido de lo que preguntas en ese tema pues seguro importaría más y más cuáles son los detalles del modelo cosmológico correcto pero lo que sí eso más y más se acerca a la región esa donde está el destello que no es artístico sino que en el principio que es la parte esa que sería bueno que el modelo natural se toma como singularidad si el universo la infinita la interesa pero pues no creemos que eso es una obra física no me cuesta nada de satinismo entonces es la base como un labaje que no entendemos o sea no entendemos si lo que está a ser ahí como el tiempo cero digamos del IVAN si qué pasó ahí eso no entendemos las mejoras teorías actuales que tenemos comprobadas no nos alcanza para decir tanto el dato suave es algo así como que desde visionésimas o millésimas de segundos después del IVAN para adelante entendemos a la parte pero si retrocemos más más alrededor ya nos fallan las cosas y ahí es justo donde hace falta entender la gravedad cuántica o sea la gravedad en un hiposcópico y eso es lo que todavía tenemos candidatos el desarrollo el trayecto la teoría de cuerdas que yo me dedico pero pero no sabemos bien cuál es la moración y por tanto no sabemos no sabemos qué pasó ahí ni siquiera sabemos si el IVAN fue el origen del universo o el universo social de antes es perfectamente posible que existiera desde siempre entonces en resumen no sé pero pero si buscamos arreglar la tecnología confundida con la física de partículas es ahí en el universo central yo tengo tres preguntas una ¿qué se sabe del gravitón o es mera hipótesis o se ha encontrado algo dos si por qué por qué por qué he oído que en el cerno en colisiones de partículas de altísimas energías pudiera crearse algún tipo de singularidad similar a el pan o algo así que hay de eso y tres por qué nos dijiste que que no hay que una de tus preguntas es por qué no hay antimateria ¿te refieres por qué no hay antimateria aquí cerca de nosotros? ¿o que no hay en ningún lugar observado en el universo? si hubiera antimateria galaxias de antimateria en principio uno esperaría que conforme evolucionó el universo hubieran colisionado algunas pero eso implicaría que debería de haber un fondo de rayos gamma muy muy bien establecido que nos dijera mira sí sí hubo ahí está y se aniquilaron o están aniquiladas o sí mira se aniquilaron se están aniquilando por allá no están en tu vecindario pero se aniquilaron por allá y está llegando una lluvia de fotones muy energéticos eso no se observa entonces esas distintas observaciones a nivel galáctico indican eso que no hay y más bien a nivel de todo el universo entonces no hay ausencia antimateria eso es hecho mencionabas del gravitón el gravitón pues ahora sí que es la teoría es bonita uno esta teoría la construye como lo decía basado en ciertas simetrías que uno observa entonces sí falta como se llama la gravitación esto describe bien la física chiquita que observamos pero y el gravitón ¿dónde está? o sea la forma y la belleza de la que uno construye toda esta lagrangiana te lleva a pensar de forma natural que la gravedad debe de estar ahí incluida y que debería de estar cuantizada y que por lo tanto el bosón de norma asociado debería de ser el gravitón entonces es lo que uno o sea es como el feeling que uno debe ver y de trabajar con esto a donde uno lo lleva ¿se ha observado? no es gravedad cuántica lo que mencionaba Alberto ¿no? pero ¿por qué debería de existir? bueno uno podría pensar bueno existen ondas gravitacionales yo sé que si muevo cargas genero ondas electromagnéticas si yo muevo masas pues también genero ondas gravitacionales y se han detectado pero si me le fijo si me pongo a checar los detalles de esa onda gravitacional debería yo de descubrir que esa onda gravitacional en realidad debería de ser constituida por corpúsculos gravitones entonces todo como que simplemente la similitud de las teorías y de la física o sea pensar que la física es algo como unificado es bonito y eso te lleva a pensar en la existencia del gravitón no se ha medido es gravedad cuántica eso y hay un lío con gravedad cuántica no saben si hay muchos candidatos distintos y no sabemos cuando se va a cambiar pero ¿se gusta experimentalmente? ¿cómo se gusta? no si de por si fue tú me lo dice una proeza tecnológica detectar ondas gravitacionales como viste este premio no lo reciente de una colección gigantesca de hoyos negros de 30 veces la masa del sol moviéndose la mitad de la velocidad de la luz o sea se requirió una colección de materia llena de velocidades increíbles para generar ondas gravitacionales suficientemente potentes como para que bueno incluso muy lejos las pudiéramos detectar y fue una proeza que no nos iba a detectarlas este ahora ese sería como si apenas en la analogía que está diciendo Ángel sería como si apenas nos enteramos que existe la luz entonces apenas podemos ver la luz así que son la luz hoy en día sabemos son chorros de muchísimos muchísimos botones muchísimas partículas de luz que son los botones entonces a nivel macro lo que vemos es una hondota y nos costó muchos décadas para entender que estaba hecha de partículas que hemos botones entonces en esa analogía apenas estamos a nivel de que acabamos de descubrir la luz apenas con mucho esfuerzo tecnológico pudimos medir que hay luz que hay una cosa que se llama luz en este caso unos habitacionales y ahora lograr tener la tecnología para que descender a nivel de ver un solo gravitoncito que sería como la onda gravitacional más minúscula posible pues estamos noquísimos de eso entonces no es tanto que se busque el gravitón directamente más bien se infiere su presencia con consistencia pero no es que estamos seguros no estamos seguros de nada nunca en sí en la partícula estamos experimentando puede ser que hay sorpresas pero la propuesta más natural es que sí existe un gravitón porque pensamos que la gravedad tendría que estar cotizada pero más que más que buscar el gravitón es que fundamentalmente que no es un camino un hazaño tecnológico aquí de hoy en día o quizás en el futuro distante incluso lo que sí se buscan pistas o señales de gravedad cuántica en otros sentidos en observaciones cosmológicas en otros y la gente ha buscado y hasta ahora no hay nada que se ha detectado directamente pero hay algunos chances con señales de los negros de letrano o diferentes cosas empezar a ver incluso con las negras que son alentísmas pidiendo lejos negros hay ciertas mini señales que a lo mejor hablarían de alguna pista de qué sentido la cuestión de gravedad cuántica pero sí es una tarea muy difícil estamos muy confundidos tanto en lo teórico que hay diversas propuestas de competencia cómo estamos lejanos a la experiencia y lo que sí es que se puede hacer una singularidad en altas energías en el ser en principio pues estás poniendo masa en una región muy pequeña del espacio entonces en principio un agujero negro ¿qué es? pues es un objeto que condensó un montón de masa en una región pequeña del espacio entonces en principio uno diría pues sí pero resulta ser que hay mediciones y cálculos que dicen que se evaporan algo así esos microagujeros negros también es una idea especulativa o sea con la visión tradicional que tenemos de qué tan débil es la gravedad según la red general y nuestro entendimiento actual nuestro mejor entendimiento no debería ser posible en el LHC generar un león o sea con la física tradicional no pero hay un pequeño camino especulativo que es que tal vez la gravedad nos parece más débil de lo que en realidad es porque en el universo hay más dimensiones del espacio que las que vemos y nosotros estamos atrapados como en una hoja que flota en un espacio más grande una hoja que tiene las tres dimensiones de las notas que vemos pero hay otras que no podemos ver y que son tan reales como las tres que sí vemos y si es así pudiera ser que la razón por la cual la gravedad nos parece débil es porque la gravedad es la única cosa que se diluye se escurre a las otras dimensiones también entonces se diluye de cierta forma que no sé si es lo rápido bueno si acaso esa especulación fuera cierta que es una especulación que en particular viene naturalmente a teoría de acuerdos pero que es apenas un escenario posible la gravedad en lo fundamental pudiera ser mucho más intensa en lo que tradicionalmente pensamos y si es así entonces el LHC sí podría tener galletas suficientes y energía suficientes para generar un hoyo negro chiquitito ahora eso justo causó cosas en noticias excepcionalistas de que se iba a acabar el mundo y iba a quedar muy esperento y entonces me quedo con la boca a todos pero incluso hubo un intento de meter una demanda a un juez que parara que no se pusiera la reacción del LHC porque los científicos locos iban a acabar con el mundo pero no o sea nunca hubo tal peligro porque lo que creemos entender razonablemente bien de hoyos negros no tenemos todos los detalles pero es que lo que de hecho es el famoso Hawking es que los hoyos negros no son completamente negros sino que de a poquito habían tan nudes y con eso se van evaporando que es lo que decían y ahora resulta que los cálculos muestran que entre más entre más chiquitos hay hoyo negro más brilla y por tanto más rápido se evapora así que en realidad incluso si tenemos la noca suerte de que estas especulaciones son correctas que se alcanza a crear hoyos negros micro hoyos negros se evaporan tan rápido que los detectores nunca veríamos un hoyo negro lo que veríamos sería un chorro de partículas volando para todos lados que son las que emitió el hoyo negro o sea si es una señal muy particular que se podría detectar se podría reconocer entonces los experimentales que hacen estas hazañas tienen equipos formales o sea tienen equipos de gente trabajando activamente en ver si hay señales de ellos negros o no increíblemente hasta la fecha no hay no hay tan o sea hasta la fecha no han detectado eso pero entonces en resumen si es posible pero no representan ningún riesgo ni siquiera para los estatales menos de un fantástico de la tierra primero se vio el patrón se especuló que había estos como partículas primero se se imaginaron que existía y después experimentos con alta energía lanzando electrones a núcleos lo confirmaron que es el experimento de dispersión inelástica profunda entonces se aventaban esos electrones ultra energéticos y veían podían resolver adentro lo que había y lo que encontraron es que había centros de carga bueno acomodados que cada uno tenía que tener tanta carga y pues así fue como se corroboró esa idea que surgió de los trabajos de Gelman un poco como en paralelo el modelo estándar es como que se quedó de las 8 de la mañana fue un tema de la década de la semana y en ese camino por un lado se entendió que existían los quarks y entender que existían y se tuvo vida experimental de ello y entender que existían fue crucial para tener el formalismo matemático que acabó siendo la parte del modelo estándar que escribe la fuerza fuerte que se llama QCB por cierto como déjame que cuente entonces fue como de la mano quizás tú te referías otro aspecto desde el punto de vista teórico en ciertos momentos fueron capaces los físicos teóricos de predecir que existieran otros quarks que antes no se han visto más allá de los que forman los protones y neutrones entonces eso sí ha habido momentos importantes en el modelo estándar en que por como van encajando las piezas la gente teórica viene de las fórmulas y dice no, aquí no salto una pieza de rompecabezas tiene que existir tal cosa increíblemente eso ha pasado varias veces increíblemente vale los músculos experimentales y lo encuentran entonces eso también es interesante que podría ser un complemento a tu pregunta pero bueno ahora sí tenemos que acabar porque ya hasta ahora llega nuestro tiempo de posesión de la organización de la biblioteca y bueno gracias a ustedes por su paciencia y sus preguntas y nos vemos en el próximo momento para más charlotes gracias y gracias